Muy buenos días, señoras y señores, señor delegado del Gobierno de Andalucía, señor director general de la Policía. Quiero agradecer muy especialmente el mensaje que el secretario general de Interpol nos ha dirigido a todos los asistentes a esta sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre Contraterrorismo y que, como sabemos, se dedica de manera muy especial a los Foreign Terror Fighters, los combatientes terroristas retornados. Saludo a todas las autoridades aquí presentes y, por supuesto, saludo de manera muy especial a los representantes de los diferentes países que están aquí. Hago mías las palabras de bienvenida y de feliz estancia en esta maravillosa Sevilla y en esta maravillosa Andalucía a todos ustedes durante estos tres días que van a estar trabajando por nuestra seguridad y, por tanto, por nuestra libertad. Es para... quiero recordar que hoy estamos aquí reunidos en Sevilla. Están ustedes aquí reunidos en Sevilla, como antes estuvieron en otras ciudades de España. La última, concretamente, en Barcelona. Eso pone de manifiesto el claro e inequívoco compromiso de Interpol, por una parte, que agradecemos muy sinceramente, y de España, por otro, en la lucha contra el terrorismo. Inequívoco y claro compromiso que es conocido y reconocido por todos y que mi país, España, agradece muy sinceramente. Por ello, reitero, les agradezco muy de veras su participación en esta sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la lucha anti-terrorista dedicado a los combatientes terroristas extranjeros. A nadie se le oculta que, sin perjuicio de que esta reunión, como es evidente, estaba convocada, programada, trabajada con anterioridad a los últimos acontecimientos terribles que todos conocemos y que han tenido como protagonista a Francia y, concretamente, a París, estos trágicos acontecimientos ponen de manifiesto hasta qué punto no podemos bajar la guardia en ningún momento y hasta qué punto son necesarios, convenientes y oportunas estas reuniones de este Grupo de Trabajo de Interpol. Saludo, por tanto, y agradezco, por tanto, la presencia aquí de todos los países representados Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahraín, Bélgica, Canadá, China, Croacia, Egipto, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Luxemburgo, México, Marruecos, Noruega, Filipinas, Portugal, Qatar, Rubanía, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, España, Suiza, Países Bajos, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. A todos ellos reitero mi agradecimiento por su presencia aquí y una vez más nuestra más cardial y cariñosa bienvenida. Hemos guardado un minuto de silencio por las víctimas de los trágicos atentados terroristas de la noche del pasado viernes en París, en Francia. De manera muy particular a quienes además han perdido un ser querido en esos atentados. Quiero recordar, y a ellos nos dirigimos también de manera especial a nuestros compatriotas fallecidos Juan Alberto González Garrido y Manuel Pérez Paredes. Además de la ciudadana mexicana también con nacionalidad española Michelle Gil Jaime. Señoras y señores, queridos amigos, que el viernes fue París pero antes podríamos enumerar una interminable lista de ciudades que han sido objetivos del terrorismo internacional. Áncara, Copenhague, Susa, Túnez, Líbano, Bali, Nueva York, Londres, Marís, París, Madrid, perdón. Podríamos seguir indefinidamente. Por cierto, hablamos de Madrid, capital del Reino de España. Escenario del mayor atentado terrorista nunca ha habido en suelo europeo el 11 de marzo de 2004. Todas estas ciudades y muchas más como bien conocen todos ustedes han sido atacadas por la crueldad terrorista simplemente porque no quieren permitir que sus habitantes convivamos en paz y en democracia. Como bien ha señalado el presidente del gobierno de España, don Mariano Rojoy este terrorismo yihadista no responde a una guerra religiosa sino a una guerra de la barbarie contra la civilización. Países musulmanes han sido golpeados durísimamente por este terrorismo lo que insisto pone de manifiesto que no estamos en absoluto ante una guerra de religiones sino repito ante una guerra de la barbarie contra la civilización. Como bien saben todos ustedes en España por desgracia tenemos una larga experiencia de lo que significa el zarpazo del terrorismo tanto autóctono como internacional y por ello sabemos que la lucha contra el terrorismo es larga que es dura pues tiene consecuencias irreparables como son las víctimas de ese terrorismo pero también sabemos que la lucha contra el terrorismo siempre la acaba ganando el Estado de Derecho y la sociedad. Si los países actuamos unidos frente a esa amenaza compartida y actuamos con fortaleza con convicción y con perseverancia en España durante décadas hemos padecido un terrorismo autóctono el de ETA en tiempo se habló del empate infinito aludiendo a que era imposible derrotar policialmente operativamente a un terrorismo de esas características hoy tras más de 40 años de padecer de sufrir ese terrorismo podemos afirmar que operativa y policialmente ha sido aniquilado es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo de la misma manera que con fortaleza con convicción con perseverancia y con unidad hemos derrotado en España ese terrorismo autóctono no tengo la menor duda que a ese terrorismo internacional unida a la comunidad internacional con fortaleza perseverancia y convicción también derrotaremos a ese terrorismo internacional en esta guerra de años queridos amigos las fuerzas y cuerpos de seguridad de España la policía nacional y la guardia civil han adquirido mucha experiencia y conocimientos como bien es reconocido y conocido a nivel internacional y ustedes expertos en la materia sin duda lo saben por eso su trabajo junto al de la comunidad de inteligencia está orientado sin descanso a la prevención de hechos terroristas y a la protección de todos contra la amenaza terrorista como bien demuestran en nuestro país en España las numerosas operaciones que venimos desarrollando quiero decirles amigas y amigos señoras y señores que desde el 11 de marzo de 2004 donde se produjeron como he dicho unos atentados terroristas en unidad de acto terrorista debidamente sincronizados todos ellos que produjeron 192 muertos y 1885 heridos en lo que fue el mayor atentado terrorista de la historia de Europa desde entonces hasta la fecha en España no se ha producido ningún otro atentado terrorista de ese tipo evidentemente somos bien conscientes de que la seguridad absoluta no existe y que el riesgo cero no existe no quiero decir con eso por tanto en absoluto que estemos exentos de amenaza y que no se pueda producir evidentemente otro atentado en cualquier momento de hecho desde el pasado 26 de junio en el que se produjeron atentados terroristas de carácter yihadista en Francia en Susa en Túnez en Kuwait en Somalia activamos el nivel 4 el nivel 4 de alerta antiterrorista como habíamos activado en 7 de enero y con ocasión de los atentados que en París se produjeron contra el semanario Charlie Hebdo y en días subsiguientes otros atentados contra un supermercado kosher también en París entre otros aquí habíamos activado el nivel 3 de alerta antiterrorista estamos por tanto desde el 26 de junio en España en alerta 4 en el marco del plan de prevención y protección antiterrorista y eso significa que existe a juicio de la comunidad inteligencia y de los servicios de la lucha antiterrorista que valoran la amenaza a la luz de las informaciones disponibles significa digo que nos encontramos en riesgo elevado de comisión de atentado terrorista quede claro por eso que con esa activación de nivel 4 somos muy conscientes de que estamos en riesgo elevado de atentado terrorista pero os decía que al mismo tiempo desde el 11 de marzo de 2004 no se ha producido ningún atentado en España entre otras cosas no se ha producido porque desde entonces son casi 650 las detenciones de las fuerzas de seguridad han producido 650 personas aproximadamente que han sido localizadas detenidas y puestas a disposición judicial por las fuerzas de seguridad españolas policía nacional y guardia civil en colaboración con nuestros servicios de inteligencia y en colaboración que agradezco muy sinceramente con los servicios de inteligencia y cuerpos policiales de muchos de los países aquí representados en lo que llevamos de legislatura en los últimos cuatro años en España se han realizado 68 operaciones y han sido detenidas y puestas a disposición judicial del órgano jurisdiccional competente en nuestro país para entender del terrorismo la audiencia nacional 165 personas y sólo en lo que llevamos de año 2015 han sido explotadas 36 operaciones que se han concretado en la detención de 90 personas el doble que en todo el pasado año quiero agradecer pues a la comunidad de inteligencia a los servicios encargados de la lucha antiterrorista a la policía nacional a la guardia civil y a todos los que colaboran con nuestros servicios encargados de la lucha antiterrorista de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y de nuestra comunidad de inteligencia el trabajo repito que vienen desarrollando para garantizar la seguridad por tanto la libertad por tanto nuestra democracia por tanto los principios y valores sobre los que se sienta nuestro modelo de convivencia el trabajo que ininterrumpidamente vienen desarrollando decía el presidente de la República Francesa el presidente François Hollande el lunes en el discurso que dirigió en Versalles al Congreso es decir a la Asamblea Nacional y al Senado reunidos conjuntamente que los atentados de París fueron planificados en Siria organizados en Bélgica y ejecutados en Francia con cómplices franceses esto nos da una muestra de la globalidad del fenómeno terrorista al que nos enfrentamos un terrorismo que se sirve como sabemos muy bien de los espacios de libertad entre ellos internet y las redes sociales para captar adoctrinar radicalizar y reclutar adeptos un terrorismo que trata de controlar un territorio desde donde poner en marcha su macabro proyecto de un pretendido Estado Islámico en donde por cierto integran a mujeres a las que les niegan los más elementales derechos y su dignidad un terrorismo que trata de seducir a jóvenes para que se conviertan en presuntos héroes y hagan la yihad allá o aquí un terrorismo multifacético muy diferente al terrorismo convencional con un protagonismo especial de los combatientes terroristas extranjeros objeto precisamente de estas tan oportunas y necesarias jornadas pero que presentan diferentes manifestaciones como pueden ser los combatientes desplazados los retornados o los actores o ejecutores solitarios según los servicios españoles 139 españoles constan como desplazados a zonas de conflicto y 25 de ellos retornados de los que la mayoría están en prisión y que pueden actuar con carácter indiscriminado o con planes como hemos visto en París minuciosamente preparados por eso para hacer frente a este fenómeno hemos de mantenernos como decíamos muy unidos en defensa de nuestros valores y de nuestra democracia por este motivo estoy muy satisfecho del buen funcionamiento del pacto de estado contra el terrorismo internacional que firmó el pasado 2 de febrero el presidente del gobierno de España don Mariano Rojo con el principal líder de la oposición el secretario general del partido socialista y que ya ha ofrecido muy buenos resultados algunos de ellos la reforma del código penal y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre y que dota a nuestro estado democrático de derecho las herramientas legales y de todo tipo necesarias para que precisamente los servicios encargados de la lucha antiterrorista tengan las herramientas que requieren para luchar con eficacia frente al modus operandi de ese terrorismo para decirlo en términos sencillos el código penal y las herramientas legales de que disponía nuestro país nos permitieron desde la democracia derrotar a ese terrorismo autóctono sangriento de ETA que insisto que insisto ha hecho muchísimo daño a nuestro país durante más de 40 años y que repito ha sido operativa y policialmente aniquilado pero el modus operandi del terrorismo internacional de Daesh sabemos que es muy distinto y por eso tenemos que adaptar nuestros ordenamientos jurídicos para tipificar de manera muy clara las conductas que integran el modus operandi de ese nuevo terrorismo y eso es lo que hemos hecho siguiendo además lo dispuesto al efecto por la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un ejemplo de unidad política que se corresponde con esa unidad a la que aludíamos que debe presidir el combate de la comunidad internacional frente a ese terrorismo que tampoco conoce de fronteras debo decirles que la salud de este pacto de Estado es excelente como se pudo comprobar en estos últimos días al reunirse en la mesa de seguimiento de ese pacto por parte del gobierno el Partido Popular y el Partido Socialista que lo suscribimos por medio de los máximos representantes de los signatarios del mismo como les he dicho el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular por un lado y secretario general del Partido Socialista que se ha hecho por parte del gobierno una llamada a incorporarse a cuantos quieran integrarse en ese pacto desde la convicción de que unidos somos más fuertes y debemos estar unidos para hacer frente a esa amenaza para hacer frente a este terrorismo señoras y señores queridos amigos debemos acrecentar nuestra eficacia policial e intensificar al máximo la colaboración internacional y por ello damos ejemplo no sólo con palabras sino con hechos con la celebración de estas jornadas hoy aquí en Sevilla como decíamos convocadas con mucha anterioridad a que se produjeran los atentados del pasado viernes por la noche en París por tanto no vamos a remolque de los acontecimientos sino si me permiten decirlo así nos anticipamos a los acontecimientos desde la convicción de que la prevención junto a la protección y la investigación forman parte de la estrategia de respuesta de lucha contra el terrorismo España mantiene y mantendrá su incuestionable compromiso en la lucha contra el terrorismo en todos los foros existentes además de Interpol a quien de manera muy especial agradezco el trabajo que realiza absolutamente indispensable en estos momentos y en todo momento para luchar contra la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones y por supuesto en la sangrienta que representa el terrorismo España está también formando parte está integrada en la coalición anti-daish en el foro global antiterrorista en el G20 en los consejos de justicia interior de la Unión Europea y en los grupos específicos ad hoc de carácter regional o multilateral como puede ser el G4 que mantenemos con Francia con Portugal y con Marruecos el G6 con los seis países más poblados de la Unión Europea la Comisión Europea y Estados Unidos o sea Alemania Reino Unido Francia Italia Polonia España Comisión Europea y Estados Unidos a través de su Fiscalía General y el Hamlet Security o el G10 precisamente el G10 y el Consejo Jai de Ministros de Justicia e Interior hemos sido convocados con carácter extraordinario y a instancias de Francia a reunirnos en Bruselas pasado mañana y también ha sido convocado pasado mañana y antes de la reunión ministerial el G10 que integra a diez países de la Unión Europea junto a la Comisión y que coordina desde hace tiempo desde su origen no ahora desde su origen Bélgica señoras y señores quiero decirles que en el contexto de ese Consejo Extraordinario de Justicia e Interior Jai donde no tengan ninguna duda cerraremos filas con nuestros vecinos socios amigos y aliados franceses en la demanda de una rápida y efectiva puesta en marcha de todos los instrumentos legales y operativos precisos para hacer frente con eficacia a la guerra declarada por el terrorismo internacional volveremos a insistir en la necesidad de poner en marcha ya llevamos cinco años prácticamente hablando de ello del PNR europeo o Passenger Name Report también de un incremento de la lucha contra el tráfico de armas y de mayores y mejores controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea para España eso tiene un eco singular porque España es también frontera exterior de la Unión Europea y además es la única frontera exterior de la Unión Europea en suelo africano las ciudades españolas de Ceuta y Melilla que además son espacios Schengen la mejor garantía del mantenimiento del código de fronteras Schengen con libertad de circulación de personas y mercancías es la securización de nuestras fronteras exteriores dejando claro además como saben ustedes el Passenger Name Report no es un instrumento para identificar a quien entra y sale de las fronteras exteriores de la Unión cosa que ya sabemos sino para prevenir y en su caso investigar a quienes puedan resultar sospechosos de intentar cometer atentados terroristas y por tanto en ese equilibrio que siempre hemos de integrar de intentar conseguir entre libertad y seguridad y que se proyecta en el debate sobre el PNR en cuanto a la garantía de la privacidad de datos de carácter personal que puedan constituir los datos que se incluyen en la base del Passenger Name Report del PNR esos datos sólo son accesibles para aquellos que se encargan de la correspondiente investigación policial y judicial por tanto la privacidad de esos datos está garantizada sólo tienen acceso y de aviones controlados los servicios policiales estén encargados de una investigación adecuadamente además judicializada por tanto queda garantizada la privacidad y en consecuencia ese equilibrio entre libertad y seguridad que en lo que hace referencia a libertad se proyecta en esa garantía de privacidad de datos de carácter personal está en nuestra opinión debidamente garantizada y termino ya señoras y señores queridos amigos todos y no quiero hacerlo sin transmitirles un mensaje de esperanza no debemos caer en ese falso debate entre libertad y seguridad con carácter general y ahora no hablo ya sólo como ese diente del Passenger Name Record no debemos caer en el simplismo y la demagogia cosa que sé que está absolutamente ausente de este foro por razones obvias es la convicción de que más seguridad es garantía de más libertad y de que sin seguridad no se puede hablar de libertad sin seguridad la libertad es una bella palabra es un concepto y una idea hermosa pero que queda vacía de contenido si no se garantiza la posibilidad de su ejercicio y de su disfrute debemos apostar pues por la convicción de que mutuamente seguridad y libertad se necesitan se complementan y se refuerzan no hay verdadera libertad si no conseguimos los adecuados niveles de seguridad para garantizar que se puede ejercer ninguna sociedad libre y abierta sabemos que está a salvo del ataque del terrorismo internacional pero es la colaboración internacional y aquí quiero volver a reconocer y agradecer el extraordinario trabajo indispensable de Interpol sin esa colaboración internacional es evidente que no podremos triunfar en esa batalla que va a ser larga y duradera pero desde la convicción al mismo tiempo que como tenemos esa cooperación internacional nuestros principios y nuestros valores que son los correctos con la unidad de las fuerzas políticas y sociales y con el esfuerzo como les decía sostenido y a largo plazo venceremos a la barbarie y a la sin razón y en ese esfuerzo sostenido y a largo plazo ustedes juegan un papel determinante por ello al tiempo que digo de que estoy convencido de nuestro triunfo también aprovecho para reiterarles mi más sincero agradecimiento muchas gracias aplausos